Apple ya está trabajando en los detalles del iPhone SE de cuarta generación, que es el iPhone más barato de la compañía y de verdad que este yo creo que le va a gustar a muchísima gente y que va a ser un super ventas. Pero como seguramente no tendréis este iPhone SE 4, sino cualquier otro iPhone, os quiero presentar las fundas y accesorios de Rhinoshield. Ya no solo por su alta calidad y protección contra impactos y caídas, sino también porque tiene garantía de por vida y envíos a todo el mundo. Además tiene desde diseños más sencillos pero personalizables hasta colaboraciones oficiales con licencias como la NBA, Marvel, One Piece, Star Wars, Naruto y muchísimas más como estaréis viendo por aquí. Y por supuesto ahora están en Black Friday con los mayores descuentos del año, estamos hablando de hasta un 55% en todas las fundas, hasta un 35% en protectores de pantalla o hasta un 25% en accesorios. Accesorios como por ejemplo este Aqua Stand que me ha gustado muchísimo, que podéis utilizar para llevar por ejemplo al gimnasio, beber algo de agua o incluso para ver tus notificaciones. Obviamente muchísimos más accesorios como correas para el iPhone y que no se te caiga, correas para el Apple Watch, incluso fundas para los AirTag o los AirPods. Así que de verdad si necesitáis accesorios de calidad para vuestro iPhone os voy a dejar todos los enlaces en la descripción porque como os dije tienen los mayores descuentos del año. Ahora sí vamos a hablar de este dispositivo y es que para empezar Apple va a cambiar por fin el diseño de este nuevo iPhone SE. Y es que la tercera generación, que por cierto Apple sigue vendiendo, tenía el mismo diseño y la carcasa y la forma del iPhone 8. Y aunque te gusten los dispositivos de pequeño tamaño, esto la verdad que no podía ser y parece que por fin después de 5 años Apple va a cambiar y renovar este diseño. Y es que el diseño que va a tomar este iPhone SE de cuarta generación va a ser el mismo chasis del iPhone 14 pero modificado. Y esto quiere decir que por fin tendremos ya no el Touch ID sino el notch. No parece que la Dynamic Island no estaría en este dispositivo pero bueno el notch en su versión más pequeña puede ser un paso adelante que no es poco. El diseño obviamente será más cuadrado y el tamaño de la pantalla va a cambiar, es decir va a pasar de esos 4,7 pulgadas que ya es bastante pequeño para adaptar ya las 6,1 pulgadas. Y dado este cambio de tamaño también se eliminará como os decía el botón Home, es decir este Touch ID que va a ser sustituido por fin por el Face ID. Eso sí, estos dispositivos crecerán en alto, en ancho, en grosor y obviamente en peso pero como os dije será una modificación del chasis del iPhone 14 y donde estará esta modificación. Pues esto principalmente se notará en el peso y es que parece ser que será aproximadamente 6 gramos más ligeros que el iPhone 14 pasando a pesar aproximadamente unos 165 gramos. Este cambio de peso inicialmente se debe al cambio en las cámaras y es que tendrá una cámara menos y es que este iPhone SE 4 va a seguir contando con una sola lente que ojo porque va a mejorar bastante. Y es que a diferencia del iPhone 14 el iPhone SE de cuarta generación va a contar con una sola cámara trasera, eso sí pasará de los 12 megapíxeles a los 48 megapíxeles con una placa posterior además personalizada para que el dispositivo tenga en cuenta este cambio de diseño y además estos 48 megapíxeles puede que sean muy parecidos a los del iPhone 15 y es que este tiene dos cámaras, una ultra gran angular, otra gran angular pero aún así nos deja realizar un telephoto ampliando esos 48 megapíxeles para que así podamos acercarnos un poquito más a los objetos. Eso sí, a pesar de que el dispositivo va a cambiar un poquito nos esperan cambios en materiales. Vamos a seguir teniendo el aluminio en la parte de los laterales, también en la parte de atrás con esa especie de cristal y se han visto prototipos del iPhone SE de cuarta generación en un color tirando a negro, es decir, vamos a poder tener una variante del color Midnight que está ya disponible para el iPhone 14 lo que sugiere obviamente que el color negro o algo muy similar va a estar presente en este dispositivo que ya estamos esperando bastantes, aunque ojo con la fecha de lanzamiento. Eso sí, no solo se queda aquí, sino que este dispositivo va a traer dos características, podríamos decir que diferentes al iPhone 14. La primera de todas será el USB-C, por fin tendremos este puerto en este dispositivo y es que obviamente después de Apple cambiar un montón de dispositivos este sería el siguiente con el USB-C que obviamente tendría. Además de un botón acción, estamos hablando del botón acción que se lanzó por primera vez este año con el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max que nos permite realizar acciones personalizadas en función de diferentes parámetros y que va a sustituir al interruptor de silencio. A mí esto me parece ya demasiado avanzado para un iPhone SE, pero parece ser que este botón se va a incluir en todos los dispositivos del iPhone 16, ya no solo las versiones Pro, por tanto estaríamos hablando de que tendría sentido que llegase también a este nuevo iPhone, podría ser bastante útil. Y lo que me parece también interesante es que al cambiar de tamaño, al aumentar de tamaño también aumentaría la batería y es que el iPhone SE tiene aproximadamente unas 15 horas de reproducción de vídeo y pasaría a esas 20 horas del iPhone 14 lo cual incluso podría incrementarse dado que Apple puede aprovechar el espacio de esa segunda cámara que no va a tener este iPhone SE para aumentar incluso más la batería. Esto junto con la mejora del chip que podría ser un A16, un A17, incluso un A18 estaríamos hablando de unas mejoras en batería que podrían repercutirse en incluso 4 o 5 horas más que el iPhone SE de tercera generación. Incluso este dispositivo podría ser el primer dispositivo de Apple en llevar un 5G, un modem 5G fabricado in-house, es decir, fabricado dentro de Apple. Ahora, por si no lo sabéis, lo lleva externamente la compañía Qualcomm y obviamente se trasladaría en mejoras de velocidad, incluso de eficiencia y de costes respecto a este dispositivo. Y obviamente todo esto tendría que tener una mala noticia, tendría que tener problemas y no todo sería perfecto y es que el problema es que el estado de desarrollo actual de este dispositivo sugiere una posible fecha a principios del 2025, es decir, faltaría un año aún para ver el posible lanzamiento de este dispositivo. Hay gente que dice que podría llegar a finales de 2024, pero esto es bastante improbable ya que en 2024 las fechas que tiene Apple ya están muy apretadas y estamos hablando aún de prototipos, es decir, que el diseño final de este iPhone SE podría cambiar de cara al estado de producción final en el que se vaya a encontrar. Así que en 2024 Apple para empezar prepara el lanzamiento de las Apple Vision Pro a principios en el primer trimestre, también todo el cambio de dispositivos de los iPad, desde los iPad Pro hasta los iPad Mini, pasando por el iPad Air, a mediados del año 2024 tendremos el lanzamiento de nuevos iPhone y de nuevos Apple Watch, también de la renovación de nuevos AirPods Max y de AirPods de cuarta generación y también tendríamos la renovación de los dispositivos con el nuevo chip M3. A esto es bastante difícil que se le sume este nuevo iPhone SE, que como os digo tiene todo el sentido del mundo, que se presente a principios de 2025. El cambio que supondría respecto al iPhone SE actual sería como el superventas de la compañía, ya que introduciría en el ecosistema a muchísimas personas que vienen de Android, incluso a gente que vaya a renovar sus dispositivos pues un poquito más antiguos y no quiera gastarse tanto como nuevos iPhone. Así que chicos, hasta aquí un poquito toda la información que tenemos. Me parece que vale la pena esperar por este dispositivo. Seguimos encontrándonos con el iPhone 13 o el iPhone 14 incluso a precios bastante atractivos en este 2024. A medida que se vayan definiendo estos rumores obviamente tendremos más vídeos, pero que sepáis que esta apuesta me parece muy positiva. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Seguidme en el canal de WhatsApp donde voy publicando todas las noticias que se sepan. Y nos vemos ahora sí en el siguiente. Chau, chau.